Los planos pasamos como al vinilador, entonces nos hicieron el desfilece de todos los planos, el desfilece de todos los vinilos por colores y luego los instalaron. La verdad que luego quedaba muy bien porque era una cosa muy neutra, en la que luego el vinilo tiene una cosa que funciona muy bien para la cámara y tiene mucha fuerza visual, pero en la feria también eso es importante. Este fue el primer proyecto que hicimos, por ejemplo las lámparas, pues eran como mitad de vinilo y luego lo que era la bombilla iba con una pantalla de verdad, entonces jugábamos un poco con este aspecto, como jugando entre lo real y lo fantástico. Luego las estanterías, pero realmente el cuarto de Rana no es lo que había estantería, pero bueno hicimos una estantería así dibujada con el ordenador, o sea con vinilo y luego contábamos un cuento alrededor de la duña que vivía en este cuarto, que era como entre la realidad y la ficción y tal. Y la verdad que funcionó muy bien. Y luego este fue el segundo que estaba con que hice, que también volvía a ser vinilo, pues un poco por la misma razón, pero la verdad que aquí me funcionó de una manera totalmente diferente, pues porque este fue en Barcelona, yo no podía estar ahí todo el trato, tampoco leí toda la cancha que haría y la verdad que el Barcelona de la gente es muy seria y para según qué cosa, pues cuando tiene sentido el humor, hoy ya no hemos sentido el humor. Pero mi madre de Barcelona, pues yo iba a decir que... Y la cosa era un poco más macarra, también es verdad. Entonces, hombre, también hay que sentarte a eso y llegaba a Barcelona y el primero de Sánchez, por hacer una cosa así, la gente entraba y decía, ¿por qué ponen los business? ¿Es que está a favor de la negra? Y yo, pues no, señora, no estoy a favor de la negra. Pero entonces, la verdad que entrabas no entendían nada, pero claro, como le han puesto la entrada, tenían que pasar por ahí todo el mundo, y entonces la verdad, las señoras no entendían nada. Me decían, pero este material, pero esto, pero esto, pero esto lo puedo hacer a mi store, pero no sé qué. También las preguntas las distintas. Pero bueno, al final, me dengueo un poco, porque no sé si ustedes, si estáis ahí, eso no es por el sitio, es un poco aposta, pero es un poco un gran de broma. El asiento que viene ahí, justo cuando te sientas, tiene los cuernos detrás. A mí me hacía gracia, porque entonces estaban las señoras criticando, así como en dos cojas que se creía que era la propia, y luego las veías con los cuernos detrás. Entonces, la verdad que fue que me envía a mi granza personal. Un problema que tuve aquí, la verdad, es, las fotos que hice aquí, o sea, lo tengo muy mal documentado, si veis esa foto, pues algo que está reventada. Que está reventada, quiere decir que ya no se ve la nitidez de la bombilla, sino que directamente, pues eso, pues que está reventada. Y entonces, la verdad, que aquí fue un espacio como bastante surrealista, un poco puesto en el ruido de la fantasía del modernismo, también era un espacio que había que pasar hacia todos los lados, con lo cual casi la única opción de mobiliario. Era un molde en medio, y la verdad que ya lo había metido con rosas, con azul, o sea, con rosas, con azules, con blanco y negro, y la verdad que le faltaba una figura para el medio. Y la verdad que si estés acompañado, nunca me había fijado, pero sí que es verdad que estoy hallado, y justo se ha sido de Jaime Aillon, y me parece como perfecta para ahí. ¿No? Que está ahí como el pequeño señor, en su reino, esto es donde se le estaban las señoras. ¿Ves? Y entonces está ahí como este pequeño señor, en su reino, el país de las maravillas, como ahí como controlando todo. La verdad es que a lo mejor no se hace por el sitio, o bueno, pero a mí yo creo que la verdad me gusta mucho, sí que es verdad que también aprendes que tienes que adecuarte un poco a saber dónde estás. Yo creo que después de este proyecto, y lo que yo aprendí, es que yo en casa con Barcelona ni me interesa ni tengo mucho que decir. Pero vamos, hay otros sitios donde sí, es la que no me preocupa.